quiero saludar a todas las personas que se han reunido hoy día para rezar el santo rosario a nuestro hermano quien en vida fue hugo carita sarmiento hoy día sus familiares y amistades y muy especial de su hijo edwin y esposa se han reunido para rezar el santo rosario a nuestro hermano hugo y a la vez recordar ocho días de su sensible fallecimiento vamos a rezar todos juntos el santo rosario pidiendo siempre a nuestra virgen santísima y a nuestro señor jesucristo para que desde el cielo ilumine a todos sus familiares y amistades de nuestro hermano hugo carita sarmiento primer misterio padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte amén dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de diciembre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Papá, 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 ¿dónde estás, papacito, dónde estás? Voy sufriendo por el mundo mi destino, pronunciando tu nombre sin cesar. Voy sufriendo por el mundo mi destino, pronunciando tu nombre sin cesar. El temblor del eco triste me responde, que te has ido para nunca regresar. Yo buscaré inútilmente la ternura que tu nobleza me ha sabido prodigar. Yo buscaré inútilmente la ternura que tu nobleza me ha sabido prodigar. Ay, qué triste la vida sin los padres, sin tener quien no pueda comprender. En cambio tú, amigo mío, si los tienes, cuídalo mucho y no lo hagas padecer. En cambio tú, amigo mío, si los tienes, cuídalo mucho y no lo hagas padecer. ¡Ay, qué triste la vida sin los padres! ¡Ay, qué triste la vida sin tener quien no pueda comprender! En cambio tú, amigo mío, si los tienes, cuídalo mucho y no lo hagas padecer. ¡Papá, papá, papá, papá! Segundo misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio de diciembre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Se van perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mano, solamente sus consejos. Viven en mí los recuerdos de niño, cuando una estrella deseaba. Como recuerdo a mi padre, que con eso sonreía, mientras mi madre miraba. Años que vienen, despacio, primero, con que lentitud avanza. Como quería ser grande tu recuerdo, para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre de tan lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. O ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos, y de nieve sus cabellos. Para ti, papá. O Señor, detén el tiempo, te pido. Porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque este no va lo bueno Cuando se cansen un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo y vamos A ver que vas a decirme Y acompañar a mi padre tan lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Oh, ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos y de nieve su cabello Oh, Señor, detén el tiempo que pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque se nos va lo bueno Tercer misterio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria Dios te sale, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio de diciembre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos de nuestros enemigos Y ampáranos Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Padre, hemos venido Hasta tu tumba Hoy para rezar Pues como hoy día Padre querido Yo nunca, nunca Te voy a olvidar Te traigo rosa Y margarita Y mi guitarra Y mi guitarra Para cantar Pues como hoy día Padre querido Yo nunca, nunca Te voy a olvidar Como quisiera Tener presente Verte un momento Y poderte abrazar Como quisiera Te me presentes Verte un momento Y poderte abrazar Madre, hemos venido Hasta tu tumba Hoy para rezar Hoy para rezar Mi margarita Y mi guitarra Y mi guitarra Y mi guitarra Para cantar Pues como hoy día Padre querido Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca Te voy a olvidar Como quisiera Tener presente Verte un momento Y poderte abrazar Como quisiera Como quisiera Tener presente Verte un momento Y poderte abrazar Cuarto misterio Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por ellos Y por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Gloria Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio De diciembre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndenos de nuestros enemigos Y ampáranos Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio Que lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que me olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormido Que despierto De tanto que me duele Que no esté Como quisiera Que tú viviera Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Padre querido E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándote Yo he sufrido mucho Por tu ausencia Desde ese día Hasta hoy No soy feliz Aunque tengo Tranquila Mi conciencia Sé que pude Yo haber hecho Más por ti Oscura Soledad Estoy viviendo Yo La misma soledad De tu sepulcro Papá Tú eres El amor Del cual yo Tengo El más triste Recuerdo De mi vida Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Padre querido Padre querido Inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándote 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 Quinto y último misterio Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por ellos y por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Gloria Dios te sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio De diciembre Por los siglos de los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia Defiéndonos de nuestros enemigos Y ampáranos Ahora y en la hora En nuestra muerte Amén Se van perdiendo en el tiempo Mis años Se van quedando muy lejos Ya no me llega Mi padre La mano Solamente sus consejos Viven en mí Los recuerdos De niño Cuando una estrella Deseaba Como recuerdo Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen Despacio Primero Con que lentitud avanza Como quería Como quería ser grande Que ninguno Que ninguno Por que yo en verdad Lo entiendo Dios mío Por que Este no va Lo bueno Para ti papá Para ti papá Cuando se cansen Un día Tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos A ver A ver Que vas a decirme Y acompañar A mi padre Tan lejos Tal vez Hasta el fin Del mundo Por que Mi padre Era fuerte Era muy inteligente Era mejor Que ninguno Oh Ya no quiero Que pasen los años Porque mi padre Ya está viejo Se le han cubierto De arrugas Sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh Señor Detén El tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo En verdad No entiendo Dios mío Porque Se no va Lo bueno Mírame Oh mi amado Y buen Jesús Postrado en tu Santísima presencia Te ruego Te ruego Con el mayor Fervor Que imprimas En mi corazón Vivo sentimiento De fe Esperanza Y caridad Verdadero dolor De mis pecados Y propósito Firmísimo Demendarme Mientras que yo Con todo el dolor Y compasión De que soy capaz Voy considerando Tus cinco llagas Teniendo presente Aquello que dijo De ti Oh Dios mío El santo profeta David Han taladrado Mis manos Y mis pies Y se pueden contar Todos mis huesos Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del maligno enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para que con tus ángeles Te alaben Por los siglos de los siglos Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Te encomendamos El alma De tu hijo Hugo Carita Sarmiento Para que muerto El mundo Viva para ti Y los pecados Que por la fragilidad De la vida humana Cometió Límpialos tú Con tu misericordiosa Piedad Por Cristo Nuestro Señor Amén Dale Señor El descanso eterno Y brille para él La luz eterna Descansa en paz Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Desde hace tiempo Ya no vivo Con mi padre Que de hace tiempo Ya no siento su calor Que fuiste lejos De Japón Entristecido Padre querido Como lloro por tu adiós Que fuiste lejos De Japón Entristecido Padre querido Como lloro por tu adiós Te extraño Te extraño Te extraño tanto Papacito De mi vida Te extraño tanto Papacito De mi vida Con mi guitarra Soy triste Estoy cantando Lleno de angustia De tristeza Hay que dolor Hay que dolor Hay que dolor Ay papacito Todo es llanto Hay que dolor Te extraño tanto Desde hace tiempo ya no vivo con mi padre Desde hace tiempo ya no siento su calor Te fuiste lejos dejándome tristecido Padre querido como lloro por tu adiós Te fuiste lejos dejándome tristecido Padre querido como lloro por tu adiós Te extraño tanto papacito de mi vida Te extraño tanto papacito de mi vida Con mi guitarra solo triste estoy cantando Lleno de angustia, de tristeza y de dolor Ay papacito extraño tanto tu cariño Ay papacito extraño tanto tu calor La casa está triste desde el día que te fuiste Todo es tristeza, todo es llanto, ay que dolor La casa está triste desde el día que te fuiste Todo es tristeza, todo es llanto, ay que dolor Todo es tristeza, todo es llanto, ay que dolor Todo es llanto, ay que dolor Ve en el cielo, unos luceros, un replanteciente Son dos luceros que siempre miran por donde voy Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece Que son los ojos de mi papito que mirando está Que son los ojos de mi papito que mirando está Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme donde estaría mi lindo papito Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme donde estaría mi lindo papito No seas marita, señora Luna, si usted lo ve Dígale a él, que solo a él siempre querré No seas marita, señora Luna, si usted lo ve Dígale a él, que solo a él siempre querré Música Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme donde estaría mi lindo papito Señora Luna, usted que gira por todo el mundo Música Puede decirme donde estaría mi lindo papito Música Dígale a él, que solo a él siempre querré Música No seas marita, señora Luna, si usted lo ve Música Dígale a él, que solo a él siempre querré Música Música Adiós papacito de mi vida Música 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 Veo tus ropas, veo tus cosas y tu retrato Música 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 Miro tu cuarto, pienso yo verte, pero no está Veo tus ropas, veo tu esposa y tu retrato Miro tu cuarto, pienso yo verte, pero no está Papito lindo, dime por qué te fuiste lejos Dímelo ahora, porque ya no resisto más Veo tus ropas, veo tus cosas y tu retrato Miro tu cuarto, pienso yo verte, pero no está Veo tus ropas, veo tus cosas y tu retrato Miro tu cuarto, pienso yo verte, pero no está Contigo yo aprendí a querer sin condición Contigo yo aprendí a querer sin condición No hay barrera en el amor, tú dijiste su guía Pero sin embargo hoy, te alejaste ya de mí No hay barrera en el amor, tú dijiste su guía Pero sin embargo hoy, te alejaste ya de mí Mamantina de mi amor, yo no sé lo que pasó Ay, a cuchara de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo queda Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo queda Contigo yo aprendí a querer sin condición Contigo yo aprendí a querer sin condición No hay barrera en el amor, tú dijiste su guía Pero sin embargo hoy, te alejaste ya de mí No hay barrera en el amor, tú dijiste su guía Pero sin embargo hoy, te alejaste ya de mí Mamantina de mi amor, yo no sé lo que pasó Ay, a cuchara de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo queda Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo queda No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo te entretenía Te voy mirando, de noche te voy soñando No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo te entretenía Te voy mirando, de noche te voy soñando No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo te entretenía De día te voy mirando, de noche te voy soñando No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo te entretenía De día te voy mirando, de noche te voy soñando No sé qué cosa yo te entretenía